Iván Duque dejó en la lona a Gustavo Petro con este tuit. Le hace lista macabra de los crímenes del M-19 y lo reprende por antisemita. El expresidente Iván Duque cuestionó duramente este lunes festivo al expresidente Gustavo Petro en medio de la crisis diplomática que estalló entre Colombia e Israel. Sin mencionarlo, pero en una clara referencia directa, Duque sostuvo en su cuenta de X ante Twitter. Hicieron parte del grupo que asesinó a José Raquel Mercado, masacro civiles en Tacuello, quemó magistrados en el Palacio de Justicia y nombraron criminales de lesa humanidad como gestores de paz. Aplauden a Piel Castro, llaman al pueblo judío nazis, afirman que Hamas fue creado por el Mossad, no condenan al terrorismo de Hamas, son aliados de la dictadura de Maduro y dicen que Ucrania nique ocho cuartos, en medio de un genicidio por parte de Rusia. Ahora quieren posar de pacifistas atacando de manera antisemita a un pueblo víctima del terrorismo. La declaración de Duque se produce en el momento de mayor tensión entre Colombia e Israel tras el atentado terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre, considerado el peor que ha sufrido ese país en su historia. Hasta la fecha el presidente Petro no ha condonado el ataque terrorista de Hamas y por el contrario ha remitido contra Israel con mensajes antisemitas que han opendido al pueblo judío. En un opendido mensaje en respuesta al embajador de Israel en Colombia, Gadiagán, Petro dijo, ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Asimismo el mandatario calificó a los israelíes de neonazis que quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina y agregó que Israel sería responsable de traer un holocausto. Petro señaló a ese país detener hoy un gueto de Varsovia en Gaza. Este domingo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Dior Hyatt, señaló que la embajadora de Colombia en ese país, Margarita Manjarés, fue llamada a una conversación de reprimenda.